¡Aaah! Ya tengo que tomar mal. Lo vamos a montar, Antón. Está haciendo gilipollas que atrás. Muy buenas. Yo soy David y esto es CañaMTV. Hoy, presentación y solteo de un grupo completo. ¡Él es top! Antes de nada, quería felicitaros el año. Que tengáis un feliz 2022. Que lo paséis muy bien y con mucha salud. Hoy el vídeo es dedicado a Él es top. Esta marca me ha enviado los productos para hacer una review, montarlo en la bicicleta, probarlo, hablar sobre ello. Y le he dicho que, como siempre, quería un par de grupos para sortear uno de ellos. Y es lo que voy a hacer. Tenemos dos piñoneras, dos mandos, dos cadenas y dos cambios. El 50% me lo quedo y el 50% lo sorteo. O sea que un grupo completo, voy a sortearlo en este vídeo, ¿vale? Ahora lo vamos a montar, Antonio y yo, aquí en la tienda, de Tony Byte. Dentro de unos días lo probaré y os diré mi opinión y vamos a hacer sorteo de uno de ellos, ¿vale? Así que dadle mucha caña al vídeo, que seguro que va a estar guapo y que participéis. Bueno, pues el conjunto consiste en cadena, piñonera 11.50 de 12 velocidades, un cambio de 12 velocidades, de 12... ¡Llena abajo! Un cambio de 12 velocidades y el mando también. Yo no he probado nunca este cambio, ni esta marca, pero aún no es una opción, ya que los precios están subiendo por las nubes y que no hay de ninguna marca, ni de RAN, sin mano, que son las principales. Bueno, pues esta marca me escribió y dije, es un buen momento para probarles, sensores a la gente y que antes de que inviertas un dinero, saber si es algo fiable o no fiable. Así que lo tengo aquí, lo vamos a montar ahora aquí en el taller y dentro de unos días lo probaré y le daré caña a ver qué tal va. Antes de hacer el vídeo hemos pesado Antonio y yo todo el conjunto completo y la piñonera más la cadena más el mando más el cambio pesa 1.320 gramos. El precio del conjunto completo, piñonera, cadena, cambio y mando, ronda los 150 euros. Yo creo que es un precio bastante aceptable y sobre todo ahora que no hay ninguna marca, no hay componentes y los precios están subiendo muchísimo en el mercado. Si funciona bien, que ahora lo veremos, yo creo que es un precio muy bueno. Y deciros también que podéis ver el vídeo de las tomas falsas del 2021 que yo creo que es uno de los mejores vídeos que podéis ver del canal. No tiene nada que ver con el ciclismo, pero son unos vídeos muy graciosos y muy entretenidos. Así que os dejo por aquí el enlace para que lo veáis y luego le echéis vistazo. Ahora os voy a montar con Antonio los componentes y a ver cómo funciona. ¡Gracias! 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 malo porque siempre digo lo que lo que opino realmente sobre los productos que nos manda sea patrocinado o no yo siempre voy a dar la opinión sincera que tengo sobre ese producto vale entonces hay unas cosillas que no me gusta del cambio no es que no me gusten sino que las he hecho en falta y yo lo voy a comentar ahora en la palanca de cambio solo puede subir y bajar con el pulgar vale no puede bajar piñones con este dedo como se puede o puede pasar con el geiki o con el simano que puede bajar piñones pulsando hacia delante o hacia detrás no pasa nada yo casi nunca lo uso pero lo he hecho en falta y esas cosas no las suelen montar porque tienen patentes entonces si una marca lo tiene registrado y quiere montarlo tú y hacer una copia o algo te cuesta una pasta hacerlo así que muchas veces no lo monta por eso pero tampoco lo veo un inconveniente muy grande un par de cosillas más sobre el cambio es que no tiene el bloqueo que tiene los rams cuando quiere desmontar la rueda que echa la pata del cambio hacia delante pulsa el botón se queda ahí cogida para poder sacar la rueda fácilmente no lo tiene seguramente también sea por la patente y el sado plus que lleva lo de simano tampoco lo lleva al cambio que son cosillas que no son imprescindibles pero se echan en falta aún así el cambio ya te digo que va perfecto yo no tiene ningún problema es muy suave el mando va súper suave sube y baja los piñones muy bien yo no tengo ningún ninguna pega que ponerle esta piñonera es de 12 velocidades un 1150 vale también lo hay el 1146 y 12 velocidades el 1252 creo que también tiene tienen varios modelos y varios colores también lo tienen en dorado deciros que el precio sale el conjunto entero unos 150 euros piñonera cambio mando y cadena yo creo que a un precio muy muy económico que no es un tope de gama como estamos hablando pero va perfecto super suave no tiene nada que envidiar en el funcionamiento a los otros cambios ahora vamos a ir con el sorteo saco aquí la chuleta porque no se me olvide nada y ya está os animo a participar a todos ya que hagáis bien los requisitos vale los requisitos que voy a comentar ahora hacerlos bien porque luego como os toque y no hayáis cumplido alguno paso al siguiente en tenerlo en cuenta que para que sea justo para todo el sorteo va a ser desde el día que se publica el vídeo hasta el 21 de enero al mediodía el ganador lo pondré en el siguiente vídeo que haga que no sé si será un vídeo específico del sorteo o cualquier vídeo que haga de un sendero y ahí lo puedo incorporar el sorteo vale los requisitos a seguir son compartir el vídeo mencionándome ya sea por facebook por estraba o por instagram en puedes mencionar arroba david lara o en facebook david lara o gallo mtv y en instagram igual así que me mencionáis y así puedo ver yo que la habéis publicado de todas formas aconsejo que hagáis una captura de pantalla la publicación por si os toca luego me la enviáis al que le toque al que le toque vale que luego llegó con 50 capturas de pantalla y todavía no he hecho ni siquiera el sorteo cuando te toque me manda la captura vale y luego dejar un comentario y estar suscrito en el canal tres requisitos compartir mencionando está suscrito y un comentario y el me gusta ya me lo regaláis otra cosilla que si alguien está interesado en estos productos yo normalmente siempre pido dos uno para sortearlo y otro para mí algunas veces los vendo como el gps anterior lo tengo en venta o la bicicleta eléctrica este grupo no sé lo que haré si me lo quedaré lo cambiaré por el GX porque GX la piñonera está un poco gastada y lo mismo me dejo este montado o no pero si hay alguien interesado que me escriba y yo lo comento así bueno pues nada más que deciros que estéis atentos los vídeos por si os toca no sea que no lo enteréis que alguna vez también ha pasado cumplir bien los requisitos y nos vemos en el siguiente venga hasta luego deja un comentario aquí en youtube un vídeo tenemos un pedazo de sorteo de 150 euros vale qué impresión macho ha sido ahí para esto